Si te interesa imprimir en 3D y diseñar tus propias creaciones, la mejor herramienta que puedes encontrar es Tinkercad. Tinkercad es una página web que te inscribes con una cuenta estudiante o una cuenta de estudiante de clase como profesor o como usuario. Es una herramienta muy simple para empezar a hacer tus diseños en 3D. Evidentemente puedes encontrar multitud de software y otras herramientas gratuitas que te permiten una mayor calidad en tus diseños. Pero son herramientas profesionales que tienen la dificultad de y son interfaces complejas de entender. Tinkercad, aparte de usar pocos elementos y de fácil aprendizaje, genera una comunidad que permite compartir tus creaciones y ver las creaciones de otros. Además, si no tienes ningún tipo de contacto previo con el diseño en 3D, tienen pequeños tutoriales que te permiten empezar a crear pequeñas esculturas en 3D, pero con los pasos marcados y así vas aprendiendo poco a poco a diseñar y modelar tus propias piezas 3D. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!